Chanchico Julio Moreno Chanchico Julio Moreno Chanchico Julio Moreno Ya Tomasito llegó a la vuelta de Mandrijo Y puso en conocimiento que el tío Caimán se murió Los gallinazos en fila comienzan la procesión Y todos juntos caminan pa' comer ese panquito Bolero tío Caimán te enfermo, bolero Y quizás he muerto, bolero Tío Caimán te enfermo, bolero Y quizás he muerto ¡Oh! Música La vuelta de Mandrijo Y puso en conocimiento que el tío Caimán se murió Los gallinazos en fila comienzan la procesión Y todos juntos caminan pa' comer ese panquito Bolero tío Caimán te enfermo, bolero Y quizás he muerto, bolero Y quizás he muerto Y quizás he muerto, bolero Gracias por ver el video.